Bueno, uno puede preguntarse por qué el Partido Popular teme que Vox pueda participar en este debate y sin embargo no teme que pueda participar en ese debate Podemos o Sumar, que como bien decía, no tienen representación. Es decir, ¿quién cree el Partido Popular que de verdad puede cambiar las cosas en Galicia? ¿Quién cree el Partido Popular que tiene un mensaje distinto o que se acerca más a las preocupaciones de la gente corriente en Galicia? ¿Y quién cree que en verdad no afecta tanto el statu quo de estos 450 años que se mencionaban? A fin de cuentas, el mensaje del Partido Popular en Galicia parece que no se ve demasiado incomodado por la presencia de Podemos o por la presencia de Sumar y que sin embargo sí que puede tener un gran competidor en Vox que a lo mejor en asuntos relativos a la libertad lingüística, a la libertad en las aulas, al tratamiento que se hace de la cuestión fiscal, al tratamiento que se hace del campo, de la industria, tiene un mensaje diferente y la cuestión es ¿por qué el Partido Popular quiere privar a los gallegos de escuchar ese mensaje? En Buenaliz, si el Partido Popular tiene mejores ideas y así lo valoran los gallegos, lo ideal sería que tuvieran la oportunidad de escuchar esas otras opciones y que luego decidieran el resultado de las últimas elecciones en Galicia. El Partido Popular no debería darle miedo. Sin embargo, parece que tiene problemas el Partido Popular para salir en la misma foto de la que salga Vox debatiendo con Vox. Ya lo vimos en las elecciones generales, el debate al final lo tuvo Santiago Abascal con Yolanda Díaz y con Pedro Sánchez y había una incomparecencia del señor Fijo que no sabemos por qué no quería presentarse en un debate en el que también estaba Vox. Proponía un debate a siete, proponía un debate cara a cara, pero no el debate de las cuatro grandes fuerzas políticas. Tampoco sabemos por qué aquí tiene este interés en incluir a un Podemos que lleva una deriva absolutamente desfalleciente y que incluso acaba de perder a un nuevo miembro de su escaso grupito en el Parlamento y sin embargo quiere excluir a Vox que recordemos además la semana pasada una encuesta ya le daba entrada en el Parlamento, una encuesta que recogía el diario Voz Populi. Entonces, a mí me llama mucho la atención y es una pregunta que tendrá que contestar alguien del Partido Popular porque no recoge lo básico de una visión pluralista del espacio público, que es que todas aquellas fuerzas que tienen opciones de entrar en un Parlamento puedan participar de un debate que los ciudadanos del IJAN en buena ley.